La aerolínea de bajo costo noruega Norwegian anunció hoy la cancelación del 85% de sus vuelos y la suspensión temporal de empleo de 7.300 trabajadores por la caída de la demanda y las restricciones de viajes en todo el mundo debido a la expansión mundial del coronavirus. Norwegian ya había cancelado la semana pasada unos 7.000 vuelos hasta junio y suspendido de empleo a la mitad de la plantilla. El sector de la aviación está ante una crisis extraordinaria, y Norwegian se ve obligada a dejar en tierra la mayor parte de sus aviones y suspender de empleo a una gran parte de nuestros colegas, dijo en comunicado su consejero delegado, Jacob Stamm. Stamm añadió que esas medidas no son suficientes y consideró positivo que las autoridades noruegas hayan comunicado que harán lo necesario para proteger a la aviación, asegurando infraestructura y puestos de trabajos cruciales. El gobierno noruego anunció hace unos días que eliminará tasas e impuestos a las aerolíneas, una iniciativa bien recibida por Norwegian, que ha reclamado de más medidas concretas para mejorar la liquidez. La tercera aerolínea de bajo coste de Europa pondrá en marcha a partir del 21 de marzo un programa reducido de vuelos en Noruega y entre las capitales nódicas, además de mantener algunas rutas europeas. Todos los vuelos intercontinentales serán cancelados, con excepción de las rutas entre los países escandinavos y Tailandia, que continuarán hasta finales de mes. La suspensión de empleo incluye a pilotos, tripulantes y personal de mantenimiento y administrativo, afectando a más de tres cuartas partes de la plantilla, señaló la compañía, que ya ha iniciado un diálogo con sindicatos y autoridades de las jurisdicciones afectadas. Norwegian, que perdió 1.609 millones de coronas noruegas, 160 millones de euros, en 2019, ha atravesado en el último año una difícil situación económica por la prohibición temporal de vuelo para los Boeing 737 Max y los problemas con los motores Rolls-Royce, que le costaron casi 100 millones de euros.